Música Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video en el cual verán un gameplay de Pac-Man con una velocidad bastante alta Y en la descripción te dejaré el link de este otro video por si quieres ver más contenido como este Música 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 Pero bueno, ya llegamos al final de este video y si te ha gustado tienes que elegir entre estas dos opciones La primera opción es que le des like y te suscribas y la segunda opción es que te suscribas y le des like Escoge la que quieras y eso será todo de mi parte Me despido no sin antes mencionar que me gustaría verte en el próximo video, adiós Música